Una exposición práctica del Libro de los Proverbios por George Lawson Capítulo 10, versículo 6 Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta a violencia. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. El hombre justo no solo es alabado por los hombres, sino también por Dios. Este no solo espera, sino posee bendiciones. No solo es enriquecido, sino que es coronado con bendiciones que descienden del Padre de las luces. No será confundido, sino que su boca está abierta para bendecir al autor de sus bendiciones. Pero la boca de los impíos oculta a violencia. La cabeza cubierta de Amán fue una señal de su propia condenación. El hombre violento ya está condenado y cuando el juez de todos devuelva sus tratos violentos sobre su propia cabeza, su rostro se cubrirá de confusión. No podrá abrir la boca para excusarse de sus crímenes. La felicidad del justo y la miseria del impío no están limitadas a esta vida. El justo no morirá del todo. Su espíritu es vida a causa de la justicia. Su cuerpo dormirá en Jesús. Y la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Capítulo 10, versículo 7 Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta a violencia. Capítulo 10, versículo 6 Traducido por Canal Edificando de Grace James Capítulo 10, versículo 7